Estamos en Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, una hermosa jornada. Y hoy también es un día de presentación de producciones de escuela. Ha venido al parque nuestra amiga, la maestra Ariane Lohenberger. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, nos ha sorprendido con una producción muy llamativa sobre los sueños. Pero tiene que ver con el contacto, con lo profundo en los niveles de sueño. Pero al mismo tiempo trabajar con esos registros. Y ya se nos arma un lío de paradoja. Porque si estoy en el nivel de sueño, ¿cómo es que puedo trabajar con eso, Ariane? Bueno, lo que pasa es que nosotros respiramos, eso es una cosa natural. Y sin embargo hay gente que va investigando y controlando su manera de respirar. Porque se han dado cuenta que según como uno respira, eso regula estados de ánimo. Hay otras personas que hace mucho tiempo decían que los pájaros pueden volar y nosotros, los seres humanos, no. Y entonces imaginaron de manera muy antinatura que también el ser humano podía volar. Y empezaron a investigar y inventaron aviones. Hasta que se logró inventar algo. Exacto. Y entonces yo creo que los buscadores espirituales siempre han, justamente han buscado domesticar la naturaleza. Domesticar la muerte. Y domesticar todo lo que impidía el crecimiento interno y el acceso a verdades últimas, al conocimiento. Entonces ahí llegan algunos que dicen, también el sueño es algo natural. Y ahí podemos investigar y controlar las cosas. Durante la primera parte de su relato en esta producción, ella mencionó unas cuantas anécdotas y nos hizo reflexionar acerca de que casi todos hemos tenido sueños significativos que son distintos a los sueños ordinarios, que tienen que ver con un contacto mucho más profundo. Son diferentes. Entonces, ¿ahí es donde estás investigando? Sí, claro. Porque los sueños, que yo llamo psicológicos, son también muy importantes, pero para conocerse mejor y para saber cuáles son los impedimientos, las tensiones, los miedos, los conflictos internos que tengo que superar para vivir más feliz y para poder acceder a otros estados más elevados. Esos son los sueños comunes, los psicológicos los llamás. Eso. Pero hay otros. Entonces, a mí lo que me interesa investigar son los sueños significativos, que son esos sueños que nos revelan verdades profundas, los sueños que nos conectan con lo sagrado, que donde no hay más pasado, presente y futuro, pero estamos en otros espacios-tiempos donde recibimos orientaciones, revelaciones, respuestas a nuestras preguntas existenciales y inspiraciones profundas que pueden orientar nuestra vida. Entonces, esos son los sueños significativos que hemos investigado, cómo es eso, cómo se dan. Y esta investigación que sigues desarrollando, te ha llevado a distintas escuelas a descubrir que no es algo nuevo ni específico de una sola cultura. Eso nos ha sorprendido también. Es muy antiguo tener sueños reveladores. Sí, en realidad me di cuenta que en toda la historia humana y en todas las religiones y corrientes espirituales había algunos místicos o algunas ramas, digamos, que investigaban esto. Y el punto común, entre todos esos místicos y escuelas que lo hacían, había puntos comunes. Por ejemplo, que eran personas que querían estar en contacto con lo sagrado todo el tiempo, día y noche. Y entonces, desde ahí, bueno, entonces, durante el día desarrollamos algunos procedimientos. Y entonces, ¿qué pasa en la noche? Porque 30% de nuestra vida estamos durmiendo. Entonces, mira cómo se podría alargar la vida si en esos 30% que dormimos, también podemos vivir de manera consciente, lúcida y tener experiencias importantes. Sí, no de cualquier modo, sino en contacto con lo profundo, con lo sagrado, con los temas de las existenciales más intensos. Exacto. Pero hay muchos investigadores espirituales que ponen como prioritario la lucidez en el sueño. O sea, no importa tanto el contenido, sino que uno esté consciente de sí mismo. Porque cuando sabe que está soñando y puede dar dirección a su sueño, eso le va a servir mucho a la hora de morir. Porque, por ejemplo, los tibetanos, como en el libro de los muertos tibetanos, la muerte es como un sueño. Entonces, como ejemplo, en vez de estar perdido en su labirinto mental, uno sabe que todo lo que va viendo es un sueño, son imágenes, y ahí va a poder hacerse un camino hacia la luz. Si no, está atrapado ahí durante mucho tiempo. Me haces acordar de dos puntos. Por un lado, una de las personas que más ha incentivado el desarrollo consciente de estos temas es Silo, sin lugar a dudas, en los más recientes. Y este punto de estar en un sueño y saber que está soñando y poder llegar a dirigir un poco eso que va pasando. Y al mismo tiempo saber que son representaciones, que no son las cosas como... que no puedo creer lo que veo, sino que son como metáforas o alegorías permanentemente. Bueno, la mayoría de las escuelas que tienen interés han tenido una doble postura ante los sueños. Por un lado, son sueños, son imágenes, y justamente eso es lo que queremos trascender. Porque sabemos que la realidad última es irrepresentable. Pero, por otro lado, es gracias a los sueños que tenemos indicadores muy importantes de cómo vamos progresando espiritualmente, porque los sueños cambian. Y, por otro lado, si tenemos ese contacto con lo sagrado que no es representable, gracias a los sueños, a las alegorías de los sueños, podemos fijar registros. Entonces, se traduce ese contacto en imágenes, en relatos alegóricos, en sueños. Entonces, sí, los sueños son importantes porque es un indicador de dónde estuvimos, en qué profundidad de la mente, de la conciencia estuvimos. Entonces, claro, si yo sueño con tensiones cotidianas, no es la misma profundidad que soñar con una luz que me ama y que me inspira y que me revela cosas, ¿no? Y podemos aproximarnos a esos registros con la producción que has compartido con la humanidad entera, no solo con los amigos de las escuelas de silo y de los parques de estudio. Yo creo que en este estudio hay muchos ejemplos de sueños, de procedimientos, de interpretaciones de sueños, de testimonios que permiten hacer su propia salsa, diría, y su propia manera de relacionarse a este mundo. Que cada cual decidió poder llevarlo a su propio mundo interno. Exacto. Y en tu caso, para ir cerrando la nota, ¿cómo te ha cambiado en tu vida, en tu estilo de vida, esto del antes y después de esta producción, de esta investigación, de esta vivencia sobre los sueños y la importancia que tiene? Bueno, por un lado, por un lado no me cambió, sino me confirmó todo lo que yo había intuido, ¿me dice? La intuición que tenía, porque después de 20 años de trabajo con los sueños ya llegué a algunas conclusiones. Entonces, para mí era muy importante, a ver, pero los otros místicos, ¿qué soñaban? ¿Cómo hacían para tener esos sueños? ¿Lo interpretaban? ¿Qué criterio tenían como para evaluar los sueños? ¿Qué hacían con los sueños? ¿Cómo les ayudaba en su ascesis, en su progreso de transformación profunda? Y entonces, la primera cosa que puedo decir es que me confirmó, toda esa investigación me confirmó todo lo que yo había descubierto, entonces eso me relajó mucho y me confirmó que es una cosa universal. Pero estamos en el mismo camino, pasan las mismas cosas. Por otro lado, hice esa investigación más de un año, entonces, ser acompañada por tantos místicos con un propósito tan fuerte, me reforzó el mío, porque en realidad lo que cambió es que ahora estoy en una ascesis de día y noche. O sea, como ya no solamente, ¡ay, qué lindos los sueños significativos! ¡Qué interesantes las experiencias nocturnas! Pero realmente es como una manera de vivir, vivir durante el día, en cierto modo, y luego extender eso al sueño. Dejar que el cuerpo descanse, pero la mente va haciendo lo suyo también. Bueno, pero mira, mi experiencia es que después de un contacto con lo profundo en el sueño, yo me despierto con mucho más energía y mucho más descansada, y con mucha más inspiración para el día que después de un sueño común, o sea, como el cuerpo descansa, pero también la mente se regenera. Y entonces eso, uno se despierta, y a veces después de tres horas, y tiene energía para dos días, o sea, como... Y entonces, y a veces uno duerme doce horas... Ese es un buen indicador también. Y se despierta así... Claro, y sigue de haber nacido. Claro. Entonces, como todo, depende de la calidad del sueño. Arián, cerremos con esto. Bueno, te escuché decir enfáticamente que gracias a muchas de las experiencias que has tenido llegó un punto en que tuviste la certeza de que la vida tiene sentido. Dijiste... Sí, mi vida tiene sentido, dijiste. ¿Y esto? ¿Y la tercera era? Yo tenía una misión. La vida tiene sentido, mi vida tiene sentido, y tengo una misión en esa vida. Muchas gracias. Gracias.